El amor que yo me entrego es solamente que él podrá quedarte donde quiero encantar No mates mis ilusiones aunque sea oculta de la verdad En el saber que yo he perdido todo que a mi piel cantará No quiero encantar, no quiero elegir Necesito una oportunidad o cuídame la verdad No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no mates, no mates mi corazón Sentimientos que veo caos que se fueran convirtiendo en tu amor No mates, no mates, no mates, no mates mi ilusión Necesito una oportunidad o cuídame la verdad No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no mates, no mates mi corazón No mates, no mates, no mates mi corazón No mates, no mates mi ilusión No mates, no mates, no mates, no mates mi corazón ¡Gracias!